Bueno, ya estamos llegando a los efectos en la noche, no siento que damos las pocas canciones. Pero bueno, nos gustaría decir algo especial, ya estamos en diciembre, es un mes bien de lluvia y un griego, pero todos cuando empezamos en diciembre se nos viene algo a la casa y es la Navidad. Todos sabemos lo que es la Navidad, pero todos sabemos lo que solía ser la Navidad. Porque si en algo podemos estar todos de acuerdo, es que ninguna Navidad se puede comparar con aquello de cuando era bonito, con esa ilusión que teníamos. Yo me acuerdo que la noche de hoy era capaz de dormir de los libros que estaba, de lanzar muy temprano y entrar en el salón para dar unos regalos. Debajo del árbol teníamos un parón que tenía unas luces, tenía una estrella que venía encima. Y cada año vamos perdiendo un poco esta ilusión y esas ganas, pero yo creo que nunca es tarde para llenar de magia nuestras vidas. Y vivir cada experiencia con la misma ilusión que cuando éramos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!